Si es que tu suegra molesta o tu novia te toma el pelo O si la chica de enfrente no te deja dormir Te voy a dar un consejo que no te va a fallar Olvida toda molestia y conmigo canta ya Ya no tengo más problemas Cuando te sientas cansado de tanto aguantar A los celos de tu novia no debes esperar Toma tu decisión con toda resolución Olvida toda molestia y conmigo canta ya Ya no tengo más problemas Ya no tengo más problemas Ya no tengo más problemas O si la chica de enfrente no te deja dormir Te voy a dar un consejo que no te va a fallar Olvida toda molestia y conmigo canta ya Ya no tengo más problemas 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 ¡Gracias!